En este vídeo os vamos a hablar de este T-Touch, de la serie T-Touch, concretamente el T-Touch 2, que como podéis observar es un reloj nuevo a estrenar, incluso incorpora su documentación. Tiene una serie de características que pensamos que os pueden ser interesantes, como la caja de titanio. Esta caja de titanio hace 41,5 mm x 14,5 mm, como podéis ver, la esfera es negra con el cristal de zafiro, las agujas son luminosas y la ventana incorpora un calendario, si os lo podéis apreciar bien, un calendario digital. Además lleva funciones como multímetro, meteo, crono, compás, alarma, temperatura y es impermeable hasta los 100 metros. La correa y el cierre también es de titanio, una oportunidad de primera mano a precio de segunda mano. Si queréis comprar o vender vuestro reloj de lujo podéis hacerlo a la mejor tasación y con la mejor garantía en nuestra tienda online, en www.renuevo.es